Para mi es como la posibilidad de volver a visitar todos unos materiales, unos conceptos yo también disfruto mucho como de volver a repasar cosas porque en el fondo estoy haciendo ahora un proyecto también, estoy iniciando una película que se llamará Sosiego y entonces yo vivo en lo mismo, si me entiendes, estoy igualmente, tengo una mano de entrevistas estoy igualmente en un universo construyendo un guion, claro que ya tengo un guion, ¿cierto? Pero toda esa misma cosa que yo les comento a ustedes de los conceptos, eso es una vaina donde tú estás leyendo entrevistas, estás leyendo tu guion y todo el tiempo estás pensando porque estas son películas en el fondo donde realmente el valor, el poder de la película consiste en pensar, en pensar digamos lo que significa, para dónde vas, además también es un reto porque cualquier película de estas de pronto coges un camino que no es, entonces yo aquí mirando los actores o escuchándolos estoy en, digamoslo, trabajando también mis cosas. ¿Qué es el cine de realidad? El cine de realidad, sí, no, pero por eso, digamoslo, lo que lo define el cine de realidad es el contacto, digamoslo, el vínculo que tú tienes con un narrador o con muchos narradores de un universo que son, digamoslo, puertas para entrar a un universo, un universo social, un universo físico también tú quieres con la película de alguna manera, pues absorber ese universo profundamente entonces ese contacto con los narradores es esencial pues depende, digamoslo, son distintos climas, distintas épocas porque, digamoslo, incluso cuando visito otra vez, digamoslo, los testimonios de Rodrigo D o me acuerdo otra vez de esas experiencias o veo las grabaciones, incluso la película misma es distinto a cuando estoy con la mujer del animal, ¿cierto? La mujer del animal fue más bien una experiencia muy, muy, muy fuerte, ¿cierto? una experiencia fuerte, pero, por ejemplo, hoy que estuvimos hablando de la mujer del animal pues también para mí es una revisión de todo ese material un material que era enormemente rico y lleno de cosas interesantes que en la película, pues es increíble que estas películas quieren absorber esos universos pero de todas maneras los universos desbordan la película como tal entonces es también esa paradoja, pues, en que vivo yo todo el tiempo pues, es que la verdad es que me entero de eso porque, digamoslo, la forma como estuvo acá es una forma que te revela también el manejo de la película a nivel del distribuidor o sea, nosotros, yo no quiero hablar mal del distribuidor porque de todas maneras Cine Colombia fue el único que le apostó a la película porque hay unas personas que me conocen que también tenían gran expectativa, pero la verdad es que ellos también apostaron por una película también de un contenido muy difícil, ¿cierto? y ellos, pero, digamoslo, entre las intenciones de algunos de los funcionarios y la forma como maneja, como funciona la máquina de Cine Colombia como distribuidora hay unas diferencias muy grandes, o sea, son realidades muy distintas porque, pongamos, yo lo que veo es que no hay mucho interés ellos son como máquina distribuidora, como empresa distribuidora son muy fríos en cuanto al interés que tienen para que una película colombiana tenga éxito o no porque entonces ponen la película, la mujer de la niña, la ponen de martes a jueves ¿entiendes? no la ponen ni que llegue al fin de semana entonces martes, miércoles y jueves es una película que no logra propiamente darse a conocer a los espectadores la ponen además en unas horas también intermedias, o sea, dos, cuatro de la tarde o sea, no la suben a las nueve de la noche porque no quieren que la película le compita a las películas que les produce plata a ellos ni que la película llegue al viernes, sábado o domingo o sea que realmente veo que está todo esto manejado por mentes siniestras y por tremendos animales los que están detrás de esta distribución o sea, realmente estos animales son enemigos del pueblo, enemigos del arte enemigos de los pobres directores colombianos, hermano que vamos a tirarnos al monte, hermano, yo no veo otra forma no, esta es una película, yo soy muy consciente que estas películas se hacen con un sentido cultural o sea, estas películas por la mujer del animal no es una película que pretende un éxito comercial sino un éxito de recordación y que además la película va a servir como denuncia contra el animal la película hace un retrato, es un viaje al infierno de lo que es ser una mujer colombiana y en ese sentido es un retrato que va a perdurar, cierto pero la película valió dos mil quinientos millones de pesos los productores obviamente no pretendían recuperar nada estas películas son realmente proyectos culturales, yo los vivo así muchas veces he pensado por ejemplo, qué bueno hacer una película comercial vamos a buscarle la manera, hagamos una comedia, hagamos una vaina de... pero también cuando uno empieza a hacer eso, uno se mama rapidito porque uno no es eso si, busquen la película, ya no está en cartelera pero véanla de alguna manera, cierta está por ahí en los comercios así como informales, cierto, para que la vean y que hagan cine, claro que hay muchas cosas por decir, hay muchas palabras por decir hay muy pocas plumas, digamos, lo del cine que estén escribiendo hay mucho por decir, o sea, lo mejor dicho, hay que prepararse mucho porque además las dificultades de expresar esta realidad difícil del país pero hay mucho por hacer, a todo nivel, no solamente en el cine de realidad sino a todo nivel, también el cine, digamos, lo de thriller, del cine negro el cine de aventuras, el cine de amor, hay muchas cosas por hacer, la verdad No, a mí me gustan mucho todos los temas, pues la verdad es que yo tengo una idea del cine más bien, como muy cercana, digamos, a esos directores americanos de los años 70 digamos, es el cine de Hollywood que fue el que nos marcó a nosotros que son autores, pero industriales, pero autores, como por ejemplo Scorsese y Scorsese es un tipo que siempre ha respondido a un cine de masas, cierto o sea, con temas, pues de mafia, por ejemplo, a mí me gusta mucho también la mafia los bandidos en general, toda la aventura, además porque es un país pues también que uno lo interpreta a través de los bandidos, cierto me gusta, ese cine, digamos, lo que busca también las masas pues, si me entiendes, no el cine arte, sino un cine de autor que es distinto al cine arte, o sea, un cine, me gustan mucho los deportes me gustan mucho los deportistas, yo escucho radio, todos los programas que escucho son puras bobadas, me gusta mucho la gente la política, me interesa mucho la política todo el momento que estamos viviendo ahora en este momento pues yo, por ejemplo, estamos con la idea de acercarnos a toda esa experiencia guerrillera, cierto y también de las poblaciones que fueron que fueron maltratadas, digámoslo, como se llama eso, martirizadas, digámoslo por la guerra uy, uno encuentra, es que uno es impresionante este es un país en donde, no sé, como está como en formación, en ebullición todo el tiempo entonces, las historias son, todo el tiempo te van asaltando las historias la cantidad de historias interesantes, ahora el tema de la corrupción que es un tema de la cual todo el mundo está hablando también la corrupción, el problema de restitución de tierras toda esa mezcla, digámoslo, entre los bandidos y los políticos en las regiones, con las grandes familias de los políticos capitalinos todo eso, no, es que digo que yo estoy muy tirado hacia el lado del cine de aventuras en ese sentido, en el sentido de Scorsese y demás no, lo que pasa es que, digámoslo hay muchas zonas de la realidad que no conocemos y que están presentes todo el tiempo y entonces el periodismo es la única forma de acercarse a esas realidades y claro que también la novela, pues ustedes ven que también los novelistas están todo el tiempo también indagando pero de todas maneras el cine tiene una tarea enorme por hacer, ¿cierto? el cine colombiano, porque esta es una realidad que primero que venimos de un conflicto enorme, ¿cierto? hay una guerra enorme, ahora el conflicto va a pasar a otra cosa empiezan otros actores políticos ya, digámoslo, no vamos a estar estigmatizados de que somos guerrillos porque hacemos una protesta o una denuncia entonces, no, yo entiendo el cine como no una forma de lindarse de la realidad sino como una forma de indagar la realidad de buscarla, de preguntarse por ella yo era espectador de cine clubes, ¿cierto? allá en Medellín también existía la Cinemateca del Subterráneo que nos presentaron a esos autores de los años 70, ¿cierto? Coppola, Spielberg Brian de Palma, Scorsese Woody Allen todos estos tipos que empezaron a hacer un cine de autor que llegaba a las pantallas nosotros veíamos un cine de autor que venía de ese Hollywood del 70, que era un Hollywood un nuevo Hollywood de autores y también el cine italiano que era fuertísimo en esa época entonces, para uno uno estaba esperando todos los años una película de Pasolini uno está esperando cada año y medio cada año prácticamente una película de Fellini de Bertolucci de Héctor Escola era todo el tiempo esa lectura con eso yo creí, sí cuando empecé a hacer cine en el 79 ese era el horizonte nuestro era un cine que llegaba a las pantallas comerciales y que era un cine de autor de grandes directores y también me coincide cuando estoy joven pues coincide también la eclosión del nuevo cine alemán ¿cierto? que nace a comienzos de los 70 y que presenta unos autores todos jóvenes y brillantes poetas todos ellos como el mismo Fassbinder como Wim Wenders como Herzog ¿cierto? ese era como un poco como lo que nosotros vivíamos aparece también Tarkovsky ¿cierto? que también es un cine que de los años 70 que nos marca fuertísimo Andrés Rublio la infancia de Iván todas esas películas que nos marcan muy fuertes a nosotros y nosotros estábamos empezando a hacer un cine a hacer un cine teníamos también digamos el horizonte del nuevo cine latinoamericano que se hacía y que se mostraba en La Habana Gutiérrez Salea con las memorias del subdesarrollo el maestro Jorge Sanguinés o sea ese era el cine que nosotros o sea son cosas que ahora se ven muy por allá se ven muy por allá ¿por qué cine? ¿por qué director? hay un director que se parece mucho a esos directores que conocimos nosotros en aquellas épocas que es Hanecker el austríaco y es un tipo que hace películas de gran aliento también de universos complejos ¿cierto? que están más allá del cine arte porque hay también un cine arte que fascina digamoslo a todos los colombianos a los directores los directores jóvenes colombianos en general están digamoslo apostándole a un cine muy minimalista de unos puntos de vista digamoslo muy cerrados para hacer películas que no sean muy caras para poderlas hacer ¿cierto? películas de de 500 millones de pesos de ser baratas digámoslo así como por ejemplo el mismo Porfirio La Tierra y la Sombra el mismo La Sirga Violencia todas esas películas que son que son incluso la misma película de Spiros que es tan tan bella y tan genial la de ¿cómo es que se llama? la de la que él hace con un plano secuencial sobre el collar bomba ¿cierto? que no sé si ustedes la han visto que es una película que él hace la prepara durante mucho tiempo pero es increíble que él la hace en cuatro días porque se rueda con un solo plano secuencia de 85 minutos entonces él hace tres a cuatro arranques en cuatro días distintos y al cuarto le suena la película le sale la película y es una película hecha en cuatro días no es que es increíble o sea el cine colombiano es una es un gremio digamoslo cultural que tiene una enorme continuidad y digamoslo las personas que han sido muy conscientes de qué es lo que se necesita para que exista el cine pues lo han hecho durante estas últimas décadas cuando yo comienzo a hacer cine en el 79 es el año que se funda Focine y Focine atraviesa toda la década del 80 parte del 90 fracasa digamos en el 93 pues lo entierran definitivamente pero toda esa misma gente es una gente muy consciente de que necesitamos que cine colombiano existiera que narrara que contara y crean la ley del cine en el 2003 después de crear Pro Imágenes y estamos en el 2017 y estamos o sea existe el cine colombiano es increíble uno de los efectos del cine colombiano es la cantidad de ese dispositivo cultural tan extraordinario que la gente no sé si lo toma en serio pero es casi el único que tenemos fuerte que se llaman los festivales de cine regionales hay como casi 100 80 90 100 festivales de cine regionales y se multiplican todo el tiempo todo el tiempo están mutando y multiplicando y todos los días nace uno allí en un barrio en un pueblo eso es increíble hermanos eso hay que tomarlo en serio además disfrutarlo además porque es la posibilidad de volver a hacer la vuelta a Colombia pues porque la vuelta a Colombia que es ir a todos los festivales y estar en todas las regiones del país porque el país es un país desconocido para todos nosotros con unas regiones extraordinarias unas poblaciones espectaculares con una historia que desconocemos entonces el cine colombiano les digo y ahora que le toca al cine colombiano pues coge este momento de los acuerdos de paz en donde de lo que se habla es de verdad la justicia reparación y no repetición y el primero es verdad y la verdad quien la va a contar pues en parte pues obviamente los escritores los poetas los teatreros pero los que tienen una digamos un arte un poquito más consolidado de buenos autores y con un arte un poco de masa son los cineastas colombianos bueno hay algo importante con lo de Víctor es que los seminarios de dirección cinematográfica que él hace tú sabes que lo hace por todo el país en Bogotá en la costa por todo el país se está moviendo promoviendo la cultura cinematográfica y formando a los nuevos realizadores o sea que Manizales es una de esas ciudades privilegiadas que tiene la planta física y tiene los gestores para hacer ese trabajo y eso es lo primero que hay que celebrar y tiene entidades como el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales como la Secretaría de Cultura de Caldas como esta fundación Cairos como el Consejo de Cinematografía de Manizales como el Consejo Cinematográfico de Caldas que respaldan esta iniciativa el hecho de que esto suceda hace que sea toda la fuerza activa del cine caldense y yo digo que el audiovisual porque también hay que ir como concientizando a los cultores del videoarte o del audiovisual en general de que la cinematografía es un punto de tiene un punto como de diferencia con el lenguaje de la videografía y para que la gente pueda entrar en esa otra dinámica industrial necesita perfeccionar el lenguaje cinematográfico pero hay una gran noticia y es que aquí ya se está haciendo hace rato y ha habido ocultores de la cinematografía jóvenes en digital y ya se está fortaleciendo esa posibilidad yo creo que hay muchos talentos es un lugar que tiene muchas historias muchas posibilidades de desarrollar historias y tiene una gran cultura de la oralidad entonces esa cultura de la oralidad hace que haya muchas posibilidades de rescatar historias y de crear nuevos proyectos de todas maneras a pesar de que hayan cámaras y que haya tecnología lo más importante es que hayan buenas historias y en ese sentido la ciudad tiene mucha fortaleza porque es una ciudad donde se conversa donde la gente tiene tiempo de hablar y eso permite que haya más desarrollo de historias y que haya entendido a los desarrollos de historias como de guiones pero más que desarrollo de guiones de desarrollo de proyectos entonces hay un asunto por ejemplo es que también cuando hay demasiada oralidad también se cae como en la presunción de que las cosas no se pueden hacer porque hay tanta oralidad que hay demasiado respeto por la acción por el hecho de encender la cámara se vuelve casi como un acto desacralizante encender una cámara y por eso la gente que cultiva la cinematografía aquí tiene una gran dificultad porque no hay mucha credibilidad fuera de hacerlo pero eso es algo que se puede superar fácilmente fortaleciendo como decía Víctor las empresas cinematográficas locales yo pienso que una manera es entrar en coproducción con gente de Medellín con gente de Ibaque de Armenia de Pereira y empezar a fortalecer los grupos con inversionistas de otros lados también entender que hay que tener cierto riesgo y que hay que tratar de conquistar todas estas regiones porque Colombia es una sola no estamos hablando solamente Manizales no es un estado Manizales es una ciudad que es parte de un conglomerado y tiene que empezar yo sé que si hay un diálogo con el país desde los festivales y desde las muestras pero se necesita más presencia en la producción que no se sigan dando los monopolios de la gente que simplemente se ha dedicado a la televisión pero quiere enseñar cine yo pienso que no tiene ningún sentido o que una persona porque hace crítica de cine enseña la cinematografía eso no puede ser yo pienso que son personas que han ayudado a dinamizar la ciudad y el conocimiento del cine pero tienen que permitirle a los nuevos cultores que empiecen a llenar esos espacios para que realmente se empiece a hablar de cine como lenguaje el problema el problema no es la inversión cuánto tenemos sino que desarrollemos el lenguaje cinematográfico de cada uno de esos proyectos que los proyectos tengan un desarrollo real desde lo argumental pero también en paralelo empezar a hacer como una especie de producción en acción que los guiones no se queden seis meses un año ahí sino que la gente empiece a hacer guiones muy rápidamente que empiecen a hacer producción paralelamente con el guión que empiecen a hacer un trabajo mucho más comprometido en ese sentido yo le cuento a todos mis amigos aquí en Manizales y a todos los muchachos que he conocido esta semana que el lugar natural de mi trabajo en Manizales era el cinema fundadores y esta sala Comanday y que ustedes están aquí trabajando en el mismo lugar entonces fue a través de estos seminarios que nosotros hicimos que me contacté con Víctor y a través de los técnicos de él o de personas como Rafael Umaña que logré comunicarme con los productores en Bogotá y llegar a trabajar con la producción de él en Bogotá y después saltar hacia la mujer del animal y participar de todo esto entonces es una gran oportunidad porque sabemos que hay muchas personas que pueden hacer ese trabajo y el hecho de que le confíen a uno una idea de tanta trascendencia en la asistencia del guión y en la compañía para el director pues es algo realmente especial nosotros también lo hicimos en el casting nosotros también lo hicimos durante el rodaje con los extras entonces hay una gran experiencia que compartir y pues si bien Víctor la está compartiendo desde su punto de vista de director nosotros como representantes también del cine de Caldas en la película La mujer del animal pues obviamente yo me siento muy feliz y como que comparto esa alegría también con la gente del cine de Caldas en el sentido de que esa película de alguna manera también es nuestra porque hay un gran paso del modo del método en que Víctor desarrolla el guión se ha saltado de ver el mundo del universo y agético de la historia desde fragmentos de la realidad a tratar de marcar 360 grados de la realidad y esa es la gran diferencia de las películas anteriores a esta película era tratar de perfeccionar ese método que él ya conocía y siendo más rigurosos y yendo a testimonios cada vez que ponían en crisis el proceso pero que finalmente ayudaban a que el proyecto creciera trabajar cada día es lo más importante que cada proyecto necesita todos los días un poco de esfuerzo y que la perseverancia es lo único que nos puede llevar a encontrar un camino para poder trabajar en un medio tan estricto también en sus posibilidades entonces nosotros podemos intuir que es el cine pero no basta con intuirlo sino que hay que estudiarlo trabajar compartir y sobre todo comunicarse con los demás yo pienso que eso es algo que es fundamental tratar de entender que no es la mirada subjetiva individual o de los grupos la que nos puede llevar al éxito de los productos es la comunicación la coproducción empezar usted a asumir las luces del amigo el otro asumir el catering del amigo el otro empezar a ayudarle en la fotografía del otro y así de esa manera podemos hacer algo mejor algo más contundente por lo menos podemos hacer que las empresas crezcan y cuando las empresas empiezan a crecer los guiones empiezan a crecer los guionistas empiezan a ser mejor pagados los directores empiezan a ganar la gente empieza a participar de una economía y eso es lo que ustedes necesitan en este momento en este momento o ung